Hola amigos, bienvenidos a 7Drums, mi nombre es 7Suy Rodríguez. En la clase de hoy vamos a continuar con la saga Mejora Tus Manos en 5 Minutos. Sin más, adentro con la intro. Bueno amigos, pues vamos a continuar entonces con esta saga, como ya decía en un principio, de Mejora Tus Manos en 5 Minutos. Entonces, para los que no os habéis enterado, simplemente tenéis que pinchar aquí y os mandará al primer vídeo que nosotros hicimos de esta saga de vídeos, ¿vale? Que cada mes iremos subiendo aquí al canal de 7Drums. Entonces, este siguiente vídeo, lo que nosotros haríamos es que vamos a, por así decirlo, a poner en funcionamiento un poquito nuestros dobles. ¿Cómo? Pues como en el anterior vídeo, nosotros empezaríamos con una mano, en este caso empezaríamos con la derecha, ¿vale? Y nosotros haríamos 1, 2, 3, 4. El 3, 4, si nosotros empezamos con la derecha, lo que tendríamos que hacer sería 1, 2, 3, 4. Pero nosotros al solamente hacerlo con una mano, mientras está nuestro cronómetro, que en este caso va a ser nuestro amigo Diego, que va a estar por aquí. Entonces, pues en este caso lo que nosotros haríamos sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nos coincidiría, si nosotros ponemos el pie en la primera de cada cuatro, pues sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nos va a coincidir también con nuestro metrónomo, que en este caso va a estar en 80. Recordad que nosotros lo que haríamos sería primero con la derecha, luego con la izquierda y luego haríamos con las dos, ¿vale? Entonces sería minuto y medio, minuto y medio y dos minutos ya de final, ¿vale? Y con todo esto, pues nos acompañaría nuestro amigo Diego. Entonces, sin más, vamos con el ejercicio. Bueno, antes de empezar el ejercicio, lo que vamos a hacer, chicos, es que os voy a explicar. Nosotros tenemos en 80, entonces en este caso pues sería 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, sería, el ejemplo sería este. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿vale? Para que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Te lo voy a poner, Diego Muy bien Pues Un, dos, tres, cuatro Vete indicándome, eh Sí, sí, no te preocupes Yo no voy a hablar, en este caso No voy a hablar prácticamente nada ¿Vale? Porque ya me echaron la bronca la otra vez Claro, y me voy de tempo ¿Cuánto queda? Mucho, queda mucho Venga, llevamos treinta segundos Falta mucho Calla, hijo, calla Falta mucho Hemos llegado ya ¿Cuánto queda? Madre mía Bueno, pues esto viene Muy, pero que muy bien ¿Para qué? Por las manos Un minuto Bien ¿Cuánto queda? Calla, hijo Madre mía Primero con la derecha Y luego con la izquierda Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cambiamos ¿Cuánto queda? Lo mismo que antes, niño Si contamos, ya veréis que sería Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Vale? Eso Tiene que estar siempre presente ¿Vale? Y como no Nuestro pie izquierdo ¿Vale? Falta mucho ¿Por qué lo hemos hecho a ochenta? Para que lo hagáis con nosotros A nosotros nos encanta Eso Treinta segundos Venga, va ¿Qué son cinco minutos? Nada ¿O sí? En cinco minutos A mí me robaron la bici Y mira que no tengo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahora empezamos Con las dos manitas En cinco minutitos Además Con un ayudante Pues bueno Pues de lujo En cuanto empecemos a ganar dinero Verás lo que Te voy a tunear Te voy a tunear Tuneame papito Venga, vamos Venga, llevas treinta Falta mucho Pues uno, treinta Madre mía Qué bien le va a venir a tus manos esto Hombre Ya no solamente a las mías Sino a las de ellos Claro A las familias ¿O no? Hombre, claro Pues ya está Me estoy cansando Un minuto Me estoy cansando Pues un minuto te queda Así que Madre mía Vamos, ánimo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Importante Lo vuelvo otra vez a recordar Para que así no perdamos el hilo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Treinta segundos Venga, la recta final ya Veinte Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bueno amigos Pues hemos finalizado Los cinco minutitos Estos de las manos En este caso Pues bueno Han sido lo que serían Los dobles ¿Vale? Es muy importante Que tengáis en cuenta Que bueno Aparte del metrónomo Que es evidente Es el Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ya sé que soy un pesado Y que hago Pues mucho hincapié En ese tipo de cosas ¿Vale? Pero nos van a Nos van a venir Muy, muy, muy bien ¿Vale? Sobre todo porque tendríamos El un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Vale? Otra de las cosas importantes Es que nosotros Vamos a utilizar Lo que sería La técnica ¿Vale? Nuestra técnica normal De siempre ¿Bien? Entonces ahí no vamos a abrir Sino lo que vamos a hacer Es que vamos a darle Movilidad a nuestra muñeca Para eso Es este tipo de ejercicios Porque nos calentaría En esos cinco minutitos Pues imagínate que vienes De la calle O vienes O te vas a poner A estudiar Vas a subirte al escenario A tocar Pues te va a venir Súper bien Bueno amigos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si eso es así Ya sabéis Darle a like Si te ha gustado Comenta Y sobre todo Comparte Ya sabéis que Vuestra opinión Es muy importante para nosotros Espera, espera, espera Y ya sabéis Suscríbete Que no se tarda Absolutamente nada Y nos podrás Seguir ayudando A seguir con esta aventura Entonces sin más Sed felices Y ya sabéis